La campaña por las 8 horas en Estados Unidos de América nació gracias a la iniciativa del sindicalismo reformista de la American Federation of Labor. En su cuarto congreso celebrado en 1884 se acordó organizar para el 1 de mayo de 1886 una jornada de lucha con el objetivo de conseguir dicha reivindicación mediante la huelga de carácter general. En Chicago y Linoise existía una importante comunidad organizada de socialistas, especialmente los de tipo anarquista, quienes, pese a que en un primer momento no se mostraron entusiasmados por la campaña, vieron las posibilidades insurrectas de la misma y el escenario de lucha de clases, por lo que encabezaron en dicha ciudad, al igual que en otras de los Estados Unidos, la campaña en pro de las 8 horas, teniendo en cuenta que también aspiraban a una insurrección obrera. Ya en abril de 1886 las huelgas obreras empezaron a proliferar en diferentes zonas de los Estados Unidos, mientras la patronal, con ayuda de los cuerpos policiales y de matones, como los de la agencia Pankerton, plantaban cara a la contienda obrera. Durante el 1 de mayo de 1886 las huelgas y el clima de conflictividad se acrecentó, produciéndose enfrentamientos y las primeras victorias obreras a lo largo y ancho de América. Al igual que en otras ciudades como Nueva York, Baltimore, Pittsburgh, Washington, St. Louis o Boston, en Chicago se consiguió la jornada de 8 horas en varios gremios. Entre ellos la consiguieron los carpinteros, los embaladores, los tipógrafos o los mecánicos, así como una reducción de la jornada a 10 horas, con aumento de salario, para los carniceros, panaderos y cerveceros. De hecho, antes del mismo inicio del 1 de mayo y el mes consiguiente, cientos de miles de trabajadores lograron la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. Sin embargo, la lucha de clases era una realidad, ya que la terquedad e ignominia de la clase propietaria no tenía límites. En la misma ciudad de Chicago, el día 3 de mayo, un enorme piquete de manifestación de obreros y obreras en huelga se dirigió a la fábrica de maquinaria agrícola de McCormick Reaper Works, con el objetivo de paralizar su producción, ya que la misma funcionaba gracias a la mano de obra traidora de los Scabs, nombre que se utilizaba en Estados Unidos para los esquilores. Sin embargo, fuerzas policiales y parapoliciales de la agencia Pinkerton dispersaron a los manifestantes a balazos, provocando una masacre. Tras la tragedia de la fábrica McCormick, sectores anarquistas y obreros convocaron un miting en la Plaza Jim Mark, en un contexto de fuerte ira y rabia por lo acontecido apenas unas horas antes. De hecho, una primera versión del cártel que convocaba dicho acto afirmaba que los obreros debían de ir armados y preparados para lo que fuese. Aunque en la versión final, al parecer, fue descartado este lema ante la negativa de Spice de participar en el acto con dicho reclamo. De hecho, el miting reunió a unos cuantos millares de personas, muchas de ellas acompañadas de su prole ante el cariz pacífico que adquirió. Bajo una leve lluvia y al atardecer, se inició el acto con el discurso de AWS Spice, seguido posteriormente por los de Albert Parsons y Samuel Fielding. Cuando estaba casi a punto de finalizar el encuentro, y nada parecía que perturbarse el ambiente, fuertemente custodiado por fuerzas policiales y agentes de la Pinkerton, los cuerpos represivos decidieron atacar dicha concentración, dispersando violentamente a las personas congregadas en la plaza. En ese preciso momento, el estruendo de una bomba lanzada contra la policía ensordeció el lugar. Aún no se sabe quién fue el autor o autora material del atentado, pero lo que siguió la explosión fue una redada y represión generalizada contra el obrerismo de Chicago. Entre los detenidos, encontraremos a los conocidos como mártires de Chicago, básicamente líderes y propagandistas anarquistas, completamente ágenos al atentado. Tras un juicio infame, los anarquistas de Chicago, Albert Parsons, Oscar Neff, August Spice, Adolf Fischer, Louis Blink, Michael Schwab, Samuel Fielding y George Engel, fueron sentenciados. Fielding, Neff y Schwab con penas de presidio. El resto fueron condenados a morir arcados, acto que se produjo el 11 de noviembre de 1887. Louis Blink se suicidó unas horas antes en su propia celda, tras encender un pequeño explosivo, quizá en un cigarrillo, que, por otro lado, le destrozó la cara y le hizo agonizar durante unas cuantas horas. La inocencia o culpabilidad por la explosión del día 4 de mayo fue solo una excusa para abrir un proceso en contra del anarquismo y sus miembros más radicales, los conocidos como RETS. La prensa burguesa de todos los Estados Unidos, así como las élites de Chicago y de otras ciudades importantes, abrieron una campaña en contra del anarquismo que se revistió, sin duda, de tintes xenófobos, ya que una parte importante de los obreros radicalizados eran migrantes y, con esa campaña, precisamente, se intentaba separar al buen trabajador, nacido en América, del migrante europeo radicalizado y anarquista. El proceso de los anarquistas de Chicago fue una auténtica infamia y mostró al mundo entero que en la república liberal más prestigiosa del mundo se perseguía y exterminaba a los trabajadores socialistas del mismo modo que en España, Italia, Francia o Alemania. En la memoria obrera internacional, los mártires fueron un referente. El obrerismo cada 11 de noviembre los recordaba con veladas y actos, mientras que su lucha, en mayo de 1886, fue una inspiración para impulsar las jornadas de lucha del primero de mayo que se retomaron a partir de 1890. Oh, miseria. He debido de la copa del dolor hasta sus sedimentos, pero aún sigo siendo una rebelde.